Al igual que en otros países, lo que pasa aquí es que hay un problema de aplicación de la ley. No es que haya falta de ley, es que hay problemas para poder aplicarla. Lo que sí se necesita, pues obviamente, es reformarla para poder actualizar la ley. Tenemos una ley que todavía habla de esquelas, de colones, que lo reflejan colones. La muy grave es de 5714, que es la de 500 colones. Entonces, esto es algo que se necesita actualizar urgentemente. Es parte del proyecto que, como mencionábamos anteriormente, pues está en análisis en la Asamblea Legislativa. Y también, pues obviamente, es una ley que ya se está quedando atrás en cuestiones técnicas, incluso, pues que tratan también con temas de tecnología de este tipo, de los semáforos. Hay que hacer todo el trabajo, el paquete de reformas también, para poder incluir o habilitar la fotomulta en nuestra legislación. Lo que se está pensando en este momento, obviamente, las cámaras tienen sistemas que pueden reconocer si el vehículo, pues está conduciéndose a una velocidad excesiva, si el conductor no está portando su cinturón de seguridad, si de repente invadió una senda peatonal, un carril que no debía. Entonces, todo eso, si se pasó la luz en rojo, por ejemplo, también lo puede reconocer e inmediatamente puede aplicar la multa. A diferencia de depender solamente de personal de la policía o personal de los gestores de tráfico, que tienen que estar presentes y presenciar la infracción para poder imponer la esquela. Aquí, definitivamente, que eso se acabaría, pues en todo momento, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, pues si una persona llega a cometer una infracción, inmediatamente el sistema le estaría imponiendo la esquela respectiva y se le estaría notificando. Inicialmente se ha pensado que la notificación, pues sea por medio de correo electrónico, pero estamos tratando de incorporar otro tipo de notificaciones también para que logre llegar a cualquier ciudadano que de repente se vea ante la situación de que se le impuso una infracción de este tipo.